Santa Sede. La Editorial Vaticana está ahora disponible en las redes sociales. La librería Ditrice Vaticana, la casa editorial del Vaticano, ha abierto perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Según señaló, por medio de un comunicado de prensa del Dicasterio para la comunicación, del que depende la librería Ditrice Vaticana, se trata de un precioso ladrillo del edificio de la comunicación de la editorial que ve en las redes sociales no sólo una forma de alcanzar a un mayor número de lectores, sino un importante instrumento para la difusión de las palabras y del magisterio del Santo Padre y de los documentos de las congregaciones romanas. De esta manera, la publicación de los contenidos de la librería Ditrice Vaticana en las redes sociales hará más dinámica la información y permitirá una mayor interacción con los lectores. El responsable de la editorial Vaticana, Fray Julio Cesario, explica que la presencia de la librería Ditrice Vaticana en redes sociales, responde plenamente al lema de la editorial, creer es comunicar.